En reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda del Estado, se aprobó la iniciativa presentada por el gobernador Ricardo Gallardo, que plantea establecer los coeficientes aplicables para el pago de participaciones e incentivos a municipios del Estado de San Luis Potosí, para el ejercicio 2024, que deberán de publicarse en el periódico oficial a más tardar del 31 de enero del presente año. Acabamos de aprobar los coeficientes para todos los municipios. Obviamente, cada municipio se va a motivar con su recaudación, obviamente para que le llegue mejor recurso. Se va a ver el tema de la población y la pobreza. De ahí se va a ver qué participación le va a llegar. Pero aquí lo más importante es, de cada municipio, la eficiencia que tiene para la recaudación. A los municipios que tengan mayor recaudación, eficiencia y disciplina en su recaudación.